No vale nada, yo solo quiero darte un beso ¡Ribala! Y las chicas gritan y decimos ¡Qué bárbaro! Es nuestro peluche Todos hacen sillas que lo atendía en la pizzería y tele Es un maestro, es grande Yo vine con los cargadores de 5 años en los carnavales de Salcipué ¡Unos genios!